¡Bienvenida! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Avanza la marquita, por favor. Buenas noches. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? María de Los Ángeles. María de Los Ángeles, ¿nos hemos visto antes? Sí, sí, anteriormente. María de Los Ángeles ha venido recundra, producida, bien por ti, ¿ah? Check. Así es. ¿Cuántas veces has venido al casting? Ah, bueno, he venido dos veces. Ya. La anterior temporada vine con Son Tentación. Ok. Y la anterior de esa vine como Ángela Carrasco. ¡Ah, su! Sí. Fue un cambio, ¿cierto? Es un cambio. ¡Claro! Es que me gustan. De Ángela Carrasco a Son Tentación. ¿Y qué pasó con tus compañeras de Son Tentación? ¿Te peleaste con ellas? No tanto que me peleé. Lo que pasa es que como que no íbamos tan parejas en algunas cosas. Ajá. Yo nunca he escuchado a Ángela Carrasco cantar con Son Tentación. Entiendo el conflicto. O sea, tú eres mejor. Sí, era como que mi voz era algo... O sea, tu voz era mejor. Sí, o sea, Caribe y lo cantaba... ¡A fuego! Fuego, o sea, es diferente. María de los Ángeles. Va a servirle a usted de mi familia. ¿Tú has venido cuando Ángela Carrasco viniste con una falda? ¿Puede ser tú esa? Sí, esa. ¿Esa chica? Claro, me acuerdo clarísimo. Cambié de look. Cambié totalmente. Muy bien, muy bien. O sea, tú cambias de look. ¿No hay que ver, no? Ese no va, ¿no? Sí, totalmente así. ¿Y cómo así? ¿Cómo así decidiste imitar a esa artista ahora? Eh, bueno. Ángela Carrasco es una artista que yo sigo desde muy chiquita. Ajá. Pero perdónenme un segundo. Ya se empezó a desarmar la escenografía. Ya se ha caído nuestro letrero de construcción. Ya, ya esto no da magia. Ya esto está cayendo a pedazos. Lo mismo te pedimos. Claro, si lo pegas con uju también, así con gomas, David. Vamos y encontramos a Ricardo con su uju. Claro, ni siquiera le ponen una scotch. Estoy tratando de sostener. Gracias, gracias. El casting. Muchas gracias. Vengo desde temprano a pegar con cinta scotch. Qué mentiroso, ¿no? Cuéntanos, por favor, después de este interruptus de Ricardo. Bueno, como les contaba, a mí me gusta esa artista desde muy pequeña. Mi mamá le encantaba escuchar esa música. Incluso ganó un festival cantando, imitando a esta artista hace años. Sí, mi mamá. Guau. Y, bueno, lamentablemente mi abuelito falleció y mi mamá le dedicó esa última canción a ella. Ajá. Entonces, yo quiero como darle un homenaje, ¿no? O sea, decirle, mami, yo aquí estoy y yo soy esa artista, pues, ¿no? O sea, yo soy ella. Qué lindo. Muy bien. Y es como un homenaje a ella, más que todo, porque algunas personas no creen en mí. O sea, en realidad todavía no creen. ¿Quiénes son esos nacos que no creen en ti? Lo que pasa es que yo me dedico también a hacer música de recuerdo, aparte de ser abogada. Entonces, abogada ambiental, no sé si lo recuerdan. ¿Abogada? Sí, puede ser, sí. Y entonces, como yo hago también música de recuerdo, música antigua, nueva ola, a veces las personas como son, son un poco mayores, dicen, no, esta chica es muy jovencita, fácil no la hace, o sea, entonces yo he tratado de emplear, aparte de hacer música, recuerdo también he hecho, no sé, salsa, otros géneros, pero siempre. ¿Trabajas para una orquesta o independiente? Yo tengo, yo tengo un grupo, o sea, propio. Ajá, ¿qué se llama? Se llama Mariván. Mariván. Sí, Mariván. Ah, también tienes un grupo propio. Tú eres mosca, Mariván. Mariván. Muy bien, Mariván, muy bien, María de los Ángeles. Mucha suerte en tu casting. Gracias, gracias. Te queremos escuchar. Dino Fuerte Gineres y canta. Yo soy Ángela Carrasco. Ah, ¿también eres Ángela Carrasco? Radio A, la radio del amor, del amor. Nueve y cincuenta. Ya viene Moisés. Con más mandamientos. Igualito, canta. Canta igualito. Y el amor así tiene otro sabor. Quiereme, le doy gracias al destino por haberte puesto en mi camino. Y también a ti por haberme elegido. Quiereme, mi vida. Quiereme, quiereme, quiereme. Ahora, hoy, mañana y siempre. Quiereme, mi vida. Quiereme. Quiereme. Y seré tuya, tuya hasta la muerte. Quiereme, mi vida. Quiereme. ¿Cómo dice? Y seamos de esos pocos. María de los Ángeles. Te felicito. Yo voy a decir que sí. Gracias. Lo has hecho muy bien. Te felicito doblemente. Yo también te voy a decir que lo has hecho muy bien. Vas a tener tres respuestas favorables el día de hoy. Porque de verdad creo que has logrado. Cuatro conmigo. Has conseguido copiar el timbre y colocarlo en el lugar correcto para resonar. Está muy bien este trabajo. Estoy de verdad muy contenta porque me he preparado mucho para este personaje, la verdad. He sido meses. Créeme que nos hemos dado cuenta porque se ha notado la preparación. Muchas gracias. Que no se desarme eso ahora. No. No, tiene que solamente mejorar para la siguiente ronda. Felicitaciones. Bienvenida a la siguiente ronda. Los quiero a los tres. Muchas gracias. Gracias. Chao. Créeme, mi vida, créeme. María de los Ángeles. Primero que nada te felicito porque viniste perfectamente caracterizada. Segundo, porque has preparado tu personaje perfectamente. Y te digo que todos nosotros nos morimos de ganas de tener una Ángela Carrasco. ¿Cómo te sientes tú? Estoy muy contenta, emocionada porque eso es lo que yo esperaba. Esperaba que los tres jurados y que tú también me dijeran que hice un buen trabajo. Porque han sido meses de preparación para llegar a esto. ¿Qué les dirías a tus amigas del grupo anterior? Que todas no sirven para nada y que no van para... Que todas están mal. ¿La única que está bien eres tú? Bueno, chicas, sigan preparándose. Yo sé que con estudio lo van a lograr. Correcto. Ustedes no sirven para nada. Gracias.